qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea el árbitro hondureño saeed martínez fue elegido por la federación de historia y estadística como el mejor árbitro de concacaf este 2021 el silbante ha destacado este año pitando grandes eventos y partidos de muy alto nivel cabe resaltar que es el único hondureño que aparece en tan prestigiosa lista ya que sólo se encuentran personajes como javier aguirre memochoa alfonso davis entre otros reconocidos el hondureño es un ejemplo de superación ya que viene desde abajo y además de ser árbitro se destaca por ser profesor de matemáticas saeed martínez inició su sueño de ser árbitro en la liga nacional en el 2011 y desde entonces la carrera del matemático ha ido creciendo hasta lograr este tan importante reconocimiento ya que gracias a su buen accionar el árbitro catracho es reconocido por la comisión de arbitraje de la fenafood y es un fuerte candidato para representar al país en el próximo mundial es sin duda el árbitro mejor preparado la región ya que sabe manejar incluso hasta el bar a pesar de que en el país es algo que está muy lejos de implementarse además de que el hondureño fue quien pintó la final de la copa oro la cual disputaron méxico y eeuu un logro más que merecido saeed está poniendo el nombre de honduras en alto ya que es el único que apareció en tan importante lista y se llevó el gran premio y bueno amigos a ustedes que les parece este gran reconocimiento que recibe el sirvante hondureño comenten y les recomiendo suscribirse a mi canal ya que sólo aquí encontrarán las noticias más importantes de la región